Bueno, vamos a hacer la interpretación geométrica Vamos a hacer de una, ustedes le pasen la otra Interpretación geométrica de la derivada parcial de la derivada parcial de f respecto de x en el punto a, b Bueno, esto está clarísimo que yo saqué de ahí, les anoto el libro En el Leitol, página 625, ahí está, para que lo anoten Ese es un libro, hay muchos en la biblioteca, así que pueden sacarlo tranquilamente Todos los temas que estamos viendo están ahí Bien, cuando ustedes estaban en análisis 1 ¿Cuál era la interpretación geométrica de la derivada Cuando ustedes tenían y igual a una función de x Y hacían la derivada de y respecto de x? Hoy estamos con análisis nomás, ¿no? No hemos usado nada de álgebra todavía Bien, tenían la función, la derivada en este punto ¿Qué representaba? La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto Entonces yo acá tengo una recta tangente Que va a ser de la forma y igual a mx, bueno, más b Le pongamos en este caso porque no pasa por el origen Entonces esta m, este valor de m, el valor de la pendiente Esta derivada me da ese valor de m, ¿no? La pendiente de la recta tangente Lo mismo acá, va a ser el mismo concepto Bueno, con lo que recordamos de análisis 1 Vamos a lo nuestro X, Y, Z ¿Y ya sacaron la carpeta de análisis para repasar o todavía no? ¿Ah? Bien ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la superficie F de X, Y Bueno, representemos esa superficie de esta forma Esa que sea nuestra superficie Z como función de X, Y Ahí está Si vamos a calcular la derivada de F respecto de X ¿Quién debe permanecer constante? Y Entonces si vamos a calcular esto Y debe ser constante Y debe ser constante Y si es constante le pongan Y igual a B Yo quiero calcular en el punto AB, fíjense, ahí está ¿Y qué me representa geométicamente Y igual a B en R3? Eso sí Un plano, ¿qué más? Paralelo Al X, Z ¿Sí? Entonces Igual a B Representa Eso ya lo vimos en la clase esa de apoyo que vimos antes de comenzar Igual a B representa Un plano paralelo al plano X, Z Dibujemos Pongámosle que por aquí sea B ¿Sí? Que este valorcito sea Y igual a B Dibujemos el plano Ahí Ahí Y a este plano lo vamos a cerrar así ¿Se entiende? Pongo línea ondulada para que se entienda Bien, si yo intersecto Estamos trabajando en el primer octante Intersecto esta superficie con este plano Se cortan acá o se intersectan ahí Hagamos la curva intersección La curva intersección es esta Esa es la curva intersección La curva C Entonces Acá vamos a escribir Intersectando Intersectando En el práctico de curvas y superficie TPC Y voy adelantando Hacemos eso Intersectamos dos superficies y sale una curva Bueno, ¿qué estamos intersectando? Z como función de XI Y igual a B Entonces yo intersecto esas dos superficies Y que obtuve Se pone acá adelante Lo pongamos aquí Obtengo la curva C Ubiquemos el punto AB ahora Esto que era B Por acá pongamos A Acá me falta una cosita ¿Ya están acá? ¿Ya están aquí? Bueno Si vale B Yo puedo reemplazar acá arriba ¿No es cierto? Entonces yo voy a tener Z igual a F de XB Pero B es un valor constante Entonces No es una variable Entonces ¿Cómo me queda esto? En definitiva me queda Que es función de X nada más O sea Que Z es función de X Y ustedes saben Que esto representa una curva Que es la curva Que la hemos llamado Y les puse Obtengo C Pero acá les demuestro Que verdaderamente Sí es una curva C C de carta ¿Está fea? No se entiende La mejoremos Así C de carta Acá dice Y igual a F de X Representa una curva ¿Está? Bueno Esa es la famosa curva La rojita Bueno Ahora Busca Nos ubiquemos En el punto AB Este de aquí Es mi punto AB Que es el punto del dominio Yo Sobre acá Y que obtengo Z de AB ¿Qué va a ser este que está acá? Este Sobre la curva S es Z Desplazado En AB Y ahí Trazo La recta tangente Sería con otro color A ver Bueno Ahí ¿Se entiende? La recta tangente Está con verde Ahí está Entonces La derivada Parcial Respecto de X Es la pendiente De esa recta Lo mismo ¿Por qué? Porque si pasamos A un problema De una variable Al hacer Esta intersección Obtener la curva Ya la derivada Pasa a ser Función Es decir Calculo yo En función de una variable Que es X Porque Y constante Entonces acá Ya se pasa Un problema Como una variable Que es en este plano ¿Sí? Entonces Rebobinando La derivada Parcial La derivada Parcial De F Respecto de X En el punto AB Representa La Pendiente De La recta Tangente A la curva A la curva C Que acá arriba Ya está Con esa curva C ¿Se entiende? Lo mismo para ahí No lo vamos a hacer Lo hacen ustedes Si quieren para practicar En el parcial Se puede pedir ahí ¿No? Es lo mismo Nada más Que van a ser Constante A Bueno en el leito Le está así Que se fijan ahí ¿Qué puse? A ver Puse bien A ver Representa La pendiente De la recta Tangente A la curva C En el punto AB Tendríamos que poner ¿No? Para que quede Más completito Así queda más completo En el punto Bueno Si dice AB Ya sabemos Pero lo escribamos Para que quede bien Ahí está ¿Sí? ¿Se ha entendido chicos Lo que es la derivada parcial? La interpretación geométrica ¿Sí? Hagamos un ejemplo Ejemplo Dada Z Igual A 4X cuadrado Más 2Y cuadrado Vamos a ir borrando todo Bien Dada esa función Calcular Calcular La derivada parcial De F Respecto de X En 1, 1 Y La derivada parcial De F Respecto de Y En 1, 1 Usando la definición Uy Tiene que cambiar La lapicera Usando la Definición Usando la definición Es usando El límite ¿No? Usando la definición Punto seguido Verificar el resultado Verificar El resultado Usando Las reglas De derivación De derivación Y cuáles son las reglas De derivación Lo que se conoce Con la tabla La tabla De derivada Entre paréntesis La tabla Bien Bueno Comencemos Con la primera La derivada De F Respecto de X Hasta que se acuerden La definición Pongamos genérico Escribamos A y B Y después ya reemplazamos En 1, 1 Esto va a ser El límite De H Cuando tiende a 0 De F En 1, 1 No, perdón No quiero poner 1, 1 Pongamos A B De F De A más H B Menos F de A B Sobre H Eso era La definición La escribo Para Hasta que ustedes También se acuerden La van escribiendo Varias veces Ahora sí Lo voy a resolver O lo voy a reemplazar A la B Por 1, 1 Entonces esto va a ser El límite De H Cuando tiende a 0 De F A vale 1 1 más H B vale 1 Menos F En 1, 1 Sobre H ¿Están de acuerdo? Reemplacé el A por 1 Y el B por 1 Bien Sigo al lado Porque si no se hace Muy extenso Para abajo El límite De H Cuando tiende a 0 Bien F De 1 Más H 1 Este va a ser X Y este va a ser Y Entonces ¿Cuál es la función? 4X cuadrado O sea 4 Pero en vez de X Voy a poner 1 más H al cuadrado Más 2 Por Y Pero Y es 1 Entonces 2 Por 1 al cuadrado Ahora por ser el primero Escribamos todo Después ya se pueden Menos F En 1, 1 Acá me va a quedar 4 Acá me va a quedar 2 4 más 2 6 Sobre H Bien Hagamos cuentas Desarrollemos Va a ser El límite De H Cuando tiende a 0 De 4 Esto va a ser 1 Más 2H El doble del primero Por el segundo Más el cuadrado Del segundo Más Acá me queda 2 menos 6 Bueno Pongamos más 2 Menos 6 Después hagamos la cuenta Sobre H No quería borrar Borrar el signo Igual Y esto va a ser El límite De H Cuando tiende a 0 De esto Queda 4 Más 8H Más 4 H Cuadrado Y 2 Menos 6 Es menos 4 Sobre H Se va El 4 Con el Menos 4 Sigo acá abajo Entonces esto va a ser El límite De H Cuando tiende a 0 Bueno ¿Qué queda? Saquemos factor común H ¿Y qué me va a quedar? 8 Más 4H 8 Más Podría haber sacado el 4 También ¿No? Bueno Sobre H Sobre H Ahí queda ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí yo tendría un 0 Sobre 0 Pero todavía no estoy Haciendo tender al Estoy tendiendo el límite ¿No? Entonces ¿Qué hago? Simplifico ¿Y qué me va a quedar? Si H Tiende a 0 Me queda 8 Por lo tanto La derivada parcial de F Respecto de X En el punto 1 1 Dio de resultado 8 ¿Sí? Bueno Ahora hagamos Ahora hagamos la derivada parcial Respecto de Y ¿Sí? La derivada parcial de F Respecto de Y Primero lo escribamos genérico ¿Sí? Para que nos acordemos a que era igual En un punto A Eso es El límite de K Cuando tiende a 0 D La función Incrementada Incrementada ¿En qué dirección? En la de Y Porque quiero calcular Respecto de Y Entonces va a ser A ¿Y qué pongo acá? B más K Menos la función Sin incrementar Sobre K Ahora lo Reemplacemos En el punto 1, 1 La derivada de F Respecto de Y En el punto 1, 1 Va a ser igual Al límite De K Cuando tiende a 0 De F De 1 1 más K Menos F En 1, 1 Sobre K Y ahora Vamos Reemplazando En la función Bueno Sigo acá El límite De K Cuando tiende a 0 Bien F De 1 1 más K O sea Que esto es X Esto sería Y ¿No? ¿Cómo era? Era 4X cuadrado ¿No? Entonces va a ser 4 por 1 al cuadrado Lo escribo Por ser la primera vez Después lo escribo así Más 2Y cuadrado Más 2 Pero Y ¿Quién es? 1 más K Al cuadrado Menos Ahora la función Sin incrementar Que dijimos Que era 6 Sobre K Bueno Sigamos aquí Si no nos vamos Ahí muy lejos El límite De K Cuando tiende a 0 De Más Bueno Esto va a ser 2 Por 1 Más 2K Más K Cuadrado Menos 6 Sobre K O sea Que esto queda El límite De K Cuando tiende a 0 4 Más Bueno Vamos haciendo Esta distributiva 2 por 1 2 Más 4K Más 2 Perdón Más 2 K Cuadrado Menos 6 Sobre K Bien 4 Más 2 6 Menos 6 0 La verdad Sinceramente No me gusta Simplificar así 4 más 2 O sea El 6 Simplificado Pero bueno Saquemos factor común K El límite De K Cuando tiende a 0 Saco K Y que me queda 4 Más 2K Que no Sobre K Simplifico Cuando K Tiende a 0 2 por 0 Se hace 0 Me queda 4 Por lo tanto La derivada parcial De la función Respecto de I En el punto 1 1 Vale 4 Y acá Fíjense que han dado Distintas Aquella dio 8 Y esta dio 4 No tiene nada que ver Que sean iguales Que sean distintas Acá El tema es que existan O sea Los límites Si vieron Cuando estábamos viendo Límite doble Que hablábamos De si son iguales No son iguales Que pasa en un caso Que pasa en el otro Acá no Acá Que sean iguales Que sean distintas El tema es que existan En este caso Existen las dos Bien Que más Que más dice la consigna Verificar Este Resultado Usando las reglas De derivación Bueno Entonces Una da 8 Y la otra 4 Borremos acá Y la otra 4 Y la otra 4 Y la otra 4